Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady, I gotta hear what you want, say I'm so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, you're not sexy mama You start this fire, when you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Te querer a mano, mano, mira, mira, mira 년 a mano, 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 mira, mira downward, wanda, vola puerta, vanda, man dama, 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 dama it's looking all right can't get you out of the way is in love 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 Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No fue una jena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena